Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Y la graciada o el abgraciado es. La manita santa de. Quien lo saca. Quien lo saca. Y el licenciado López,... Uy. Arturo Cerna, Arturo Cerna, ženo, la hand classica, por, Cambios Américas. Gracias. 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 Siguiente obsequio, ¿cuál es? A ver, usted díganme Otro obsequio de Boutique Lady D Patrocinado por Boutique Lady D A ver, la manita santa, ¿quién lo saca? Una mano santa de caballeros ahora, también los caballeros tienen mano santa ahorita A ver, compañerita Liz Ramos García Liz Ramos García Y vámonos con un regalo A la moda ¿Quién nos lo regaló? No lo dice, pero bueno Ah, este obsequio lo pone Oniami Obsequio de Oniami Lupita, por favor Ahora sí, mano santa de caballero El ingeniero Manzanares, nos hace el favor Almarrosa Sánchez Almarrosa Sánchez A ver, a ver A las tres, una, dos, tres, ya no No se crea, no se crea No se crea Lolita Ásale Siguiente obsequio ¿Cuál es el obsequio? Usted diga Aquí está el otro Otro obsequio patrocinado por Casa de la Novia A ver, ¿quién es la gracia? La gracia Mano santa del ingeniero Sánchez Gracias Blanca Estela Chavarría Blanca Estela Chavarría Siguiente obsequio es patrocinado por Casa de Cambios América A ver, ¿cuál fue el agraciado? ¿Quién lo tiene? ¿El ingeniero Alba? Elsa Ochoa Elsa Ochoa se lleva un obsequio patrocinado por Casa de Cambios América Ahí con la licenciada Lupita, por favor ¿Cuál es el siguiente, mi Sergio? Otro patrocinado por Boutique Lady D La señora presidenta del DIP Raquel Torres de Beltrán del Río Y el obsequio de la licenciada es para Matilde Verónica Valencia Brito Ya está ahí Cuidado con las escaleras Un caballerote, por favor Ya salieron dos Eso no es bueno Siguiente obsequio patrocinado por Casa de Cambios América La foto, por favor Hay que comprar boletos de lotería Plena suerte ¿Quién lo va a sacar? La licenciada es delito Casa de Cambios América con patrocina Y la señora es, o señorita, Rosalba Paz Reina ¡Vámonos, trajo porra, eh! Trae porra, trae porra Otro obsequio patrocinado por Casa de la Novia A ver quién está agraciado, agraciado Ahorita mi Sergio, ¿quién va a sacar ese? Un obsequio patrocinado por Casa de la Novia Sergio, ¿quién lo saca? Ah, la compañerita Ahorita, muévale ahí Muévale para que sacan todos Porque los primeritos están abajo ¿Quién es? ¿El nombre? Minerva Quesada Minerva Quesada Otra, otra que está vamos a bailar ¿Cuál fue ese? ¿Este? ¿Este? Obsequio Obsequio también por Oniami ¡Maité Estrada! Se lleva Muy bonito Coñeo Puede ser al ajeno ¡Maité Estrada! Una maleta Una maleta para que se vaya de viaje a Mazatlán Ahora que hacemos menos tiempo Hasta de Ray Él se lo saca la maestra ahorita porque le gustó la maleta Laura Inmeda Estrada Rey También trajo borra Listo para Mazatlán ¡Vámonos! Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Compañera Compañera maestra Por mucho gusto Gracias y felicidades Por el tema que tome la foto Hay tres dólares adentro Este bonito Es patrocinador anónimo Un mueble de madera ¿Quién lo va? Para que lo entregue el finero Sánchez por favor María Eugenia Salvaña María Eugenia Salvaña Otro obsequio patrocinado por Moevería Portillo Pues ni modo Pero ahora también vamos a hacer comida A ver quién es la mano santa Gracias, felicidades ¿Quién lo saca? A ver, el licenciado López Nora Enríquez Nora Enríquez Nora Enríquez Se lleva un obsequio patrocinado Por Moevería Portillo Fuerte el aplauso ¿Qué pasa por esa porra? Acabo se los van a prestar a los de la mesa ahí Para que se vayan a su casa Una semana cada quien Pero no regresa lavado Otra maleta llena de dólares De pancholares Pero nomás que son falsos Nuestra presidenta del consejo Directivo de Neami lo saca Y es Miguel Ayala Miguel Ayala Ahí viene Miguel Pues Miguel Aquel que si quiere la camiseta Para que le eche un porto a México mañana O la maleta ¿Qué quiere usted? A usted le tocó la maleta Pero si quiere cantar La maleta para su esposa La quiere mandar a basaludar a la esposa Dice que ya tiene el boleto de pasaje Y que camiseta ya tiene También dice Obsequio patrocinado por Boutique Lady D Y nos hace favor La señora Raquel De sacar al agresiado Por favor Sandra Ruiz Sandra Ruiz Ahí viene Es la cosa de la juega El bandesa ahora sí Fuerte el aplauso De los de la mesa Don Chiqueporra ¿Cuál más? Este es un obsequio patrocinado por Sesco Soluciones En computación O soluciones en computadoras Y nos está Concequeando Mantenimiento profesional De limpieza de pantalla Teclado Superficies E interiores Y reinstalación Del sistema operativo Ya se cambió el nombre Luis Arturo Armendariz Luis Arturo Armendariz Para que ya tenemos El principal para la limpieza De la calutada Ahora todos queremos Sacarlo Usted mismo Usted mismo Flor Juárez Flor Juárez Flor Juárez Asistado 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 Un obsequio También patrocinado por Taquería El Borrego de Oro Para que se vayan Vale por dos Dos órdenes O dos burros Ay que menos burros Para María Luisa Gutiérrez Ya tiene para allá cenar Después de mañana Que festejemos Que gane México María Luisa Gutiérrez No pedí Ya se fue A los tres No llega Una, dos, tres A los enemigos Obsequio Patrocinado por Casa de Cambio América Aquí traen dólares Este es el tres dólares No como las maletas Gerardo Vázquez Gerardo Vázquez Aquí la licenciada Lupita Lo va a sacar Ojalá y sea una dama Wendy Jiménez André a Wendy Vámonos Para que se viste Para el baile Salón Nuñas y más Nuñas y más Salón Por favor Aquí con la licenciada Lupita ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Otro obsequio patrocinado Por Casa de Cambios América El ingeniero Sánchez Nos hace el favor Acá dijo Le rayaron varias veces María Luisa Verges Sí, perdón María Luisa Verge Porque está como rayonado María Luisa Verge Es collazo Dijo, se pone a pedir Está mejor Sí O en gel O en el Lo ven Una camiseta De la selección mexicana Para que le eche por la mañana Acompañadito Los refrescos Y cacahuates Y toda la familia Patrocinada Por Mueblería Portillo Mueblería Portillo Nos regala Esta playera De la selección Para que te pongas La verde Luego, pues está bien También es para mujeres Manuela Vargas Gallaza También las mujeres Se ponen la verde Cómo no Otro obsequio Patrocinado Por Pásele así Por La querida El borrego de oro También lo mismo Es un vale Por dos órdenes O dos Roto Antes Como nos meten En la tequería En la tequería El borrego de oro Para Ándele César Pérez Ándele Ándele Mi César Para que festeje mañana Después de que ganemos Dios que le ganemos mañana ¿Quién lo sacó? Palmas, palmas Ustedes díganos De vuelta De vuelta Otro obsequio patrocinado Por Sesco Soluciones En computación También lo mismo Mantenimiento profesional Limpieza de pantalla Teclado Superficies E interiores Y reinstalación De sistema operativo A ver si no sale El interior manzanares Otra vez Acá La compañerita También nos quiere Mariel Del Hierro Mariel Del Hierro Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Ahorita que se lo saquen Ustedes no le van a aplaudir Después Otro obsequio Patrocinado Por Lady D María del Rosario Salazar Otro obsequio Patrocinado Por Taquería Del Borrego De Oro Dos Ordenzotas De taquitos O dos burrotes A ver Quien más Es la manita santa A ver Silvia Mayor Gutiérrez Silvia Mayor Gutiérrez O cual será Quien dice Silvia María Silvia Gutiérrez ¿No está? A ver Silvia Betis A las tres Si no llega por ahí Nos saludamos a Una Dos dos, tres, otro obsequio patrocinado por Casa de Cambios América, aquí traen dólares, estas cajitas chiquitas pero traen dólares, Carolina Espinosa, Carolina Espinosa, a las dos, dos, dos y un cuarto, dos y un medio, un obsequio patrocinado por la clínica de Marisa Amparán, declaro, por cortesía, por una limpieza facial, claro, con previa cita, con previa cita, también, también tenemos derecho, José Armando, León, o José, sí, también ya, ya lo tenemos, sí, como no, también los hombres que le hacemos mejor que más las mujeres, también se necesita, también se necesita, es como, es el obsequio, es el mejor de todos, 2014, patrocinado por Oneami, una venta para que participes en los talleres de Oneami, valido por todo el 2004, no se crean, 2014, para que ya se me se haya pasado, Cristal Legarda, Cristal Legarda, ya no se va a escapar de los talleres, acá con la presidenta, por favor, otro obsequio patrocinado por Dennis Salón, por un corte de cabello, un corte de cabello, Jimena de la Garza, o alguien que se pide de la Garza, no hay alguien de la Garza, a ver por qué, ah, si viene, viene, perdón, con la señora, por favor, me dice, me dice, me dice, la directora de Oneami, que si quieren que hagamos un exceso y quifamos los otros, premios más grandes, o le damos seguido, a ver, levante la mano a los que quieran que hagamos un exceso y dejamos los obsequios para más tardecito, levante la mano, un poquito, ahora levante la mano a los que quieran que le demos seguido, ay, mayoría visible, pues bueno, hacemos un exceso, no se crean, no se crean, no se crean, aquí en el espectáculo de democracia, Otro obsequio por taquería el borrelo de oro, igual dos órdenes o dos burritos, ¿dónde los venden ahí? Lorena Burrora, fuerte el aplauso para Lorena, ya no nos queda la cena en toda la mesa, Dennis Salón, otro obsequio por un corte de cabello, Lupita, un corte de cabello patrocinado por Dennis Salón, también, Israel Piñón, ¿quién es Israel Piñón? ¿Ah? Ahí hay en Israel Piñón, otro, aquí con la licenciada Lupita, por favor, otro corte de cabello patrocinado por Dennis Salón, Manita Santa, Manita Santa, ya la sacó la maestra bonita, Erika Rivero, Erika Rivero, fuerte el aplauso para Erika, aplaudan, porque si te saquen un premio, la le vamos a poder, ¿eh? Igual, otro obsequio de los valiosos, patrocinado por Oneami, una beca para que participes en uno de los talleres de Oneami, valido nomás hasta dos mil, yo no me lo dan todo, 2014. José Manuel Cruz, ¡Ándale, José! Este se trajo porras, este se trajo porras. Yo le dije, ya fuéramos mejor, para que nos sigan apoyando, para que no se salve el doctor. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Otra vez patrocinado por Oneami, una beca para que participes en los talleres de Oneami, también validez, ya saben. ¿Quién los sacó? Ah, perdón, el ingeniero Manzanares, por favor. ¡Fátima Álvarez! ¡Más! También le importa, a ver, esa mesa se me hace que traen el caballón, ¿eh? ¿Dónde es? Ya nomás es un estilo, ya vamos rápido, ya no se desesperen, por mientras sigan comiendo, degustando rincuera. Otro obsequio patrocinado por Tenis Salón, por un corte de cabello, como no pusieron extensiones mejor. ¿Quién los va a sacar mi sequión? Vamos, ¿Quién los va? El ingeniero Sánchez, nos hace el favor, por favor, por favor. Juana Núñez Rodríguez. Fuerte el aplauso para Juana Núñez Rodríguez. ¿Dónde está con esta? Acá viene una, por favor, ahí no se nos vaya a golpear y después no va a ir ahorita. Felicidades, felicidades. Ahora sí, vamos con los muebles. Vamos con los muebles. Esto va para adelante, el consejo para que. Tres muebles vamos a rifar. ¿Tres son? Bueno, estamos. Este mueble tan hermoso que cajonera, no sé qué más se te va a llamar. Patrocinado por Muebles Delsa, gracias al patrocinador Muebles Delsa. A ver quién es, la manita santa, la señora Raquel, torre de Río, Ande, Chapeida, Aguamparán, Marisa. ¿Dónde está? ¿Ya se fue? Bueno, lo volvemos a rifar. Ah, no, ya se fue, perdón, perdón. Pásenle, por favor. Ahí se lo hace entrega a la señora Raquel Torres de Beltán de Río y nuestra directora Manu, como cariñosamente le decimos y fotos porque va a salir en todos los periódicos. En el radio también va a salir otro mueble que si no se lo llevan cinco minutos ya no es usted. Otro mueble patrocinado por Muebles ¿qué? Por Muebles Isa. Gracias a los patrocinadores de la familia Isa lo saca nuestro vicepresidente licenciado López ¿Esta se ha pedido? Empieza con R y no es Rodríguez y no es Ruhalcaba la región y se ha pedido pero tampoco la señora Raquel pero se llama Sandra Verónica Romero ¡Vamos! 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 ¡Vamos a su pequeñita! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Nos hace favor por unos muebles regalados por unos muebles regalados por CMD Muebles de Lichas propietario Reinaldo Porras que también es asistente a todos los talleres de Oneami es una recámara completita Bueno, nomás le falta que se acueste usted porque no tengo el show Cinco piezas No, cinco piezas ¿Verdad? Cinco piezas Las puede vender por separado también A ver ¿Quién nos hizo el favor de sacarlo? La dirán de la presidenta Véngase Oiga esta tiene esta tiene nombre pero bien conjugado con todas las letras ¿Eh? Empieza con B No digan con cuál pero nomás una B A y la otra es un B Sí Y luego y termina con una N Ya se me jodan Bueno pues es para Betty Barrón ¡Ay! Ya están hasta aquí ya se hagan de la herencia ¡Fuerte el aplauso! ¡Felicidades! 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 Bueno un aplauso a todos un plato para ella por favor ¡Felicidades! Recordarles que este obsequio no patrocinó CDM Muebles propietario Reinaldo Porras que también asiste a nuestros compañeres Gracias Gracias a Reinaldo Gracias por este bonito obsequio Y a usted señora Betty nomás le vamos a dar media hora Si no se me lleva ya no pasa ni siquiera Muchas gracias Muchas felicidades Disfruten una serie de la bonita música Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos Y ¡Felicidades!